Cuando tú inviertes en ti, porque tú eres lo mejor, lo más valioso, entonces vas a empezar a cambiar tu mentalidad. Pero, ¿cómo empezamos nosotros a cambiar esa mentalidad? Ay, esa canción tan linda, también esa música, pero ahorita no va música acá. Vamos así, así sin música. Se me perdió. Oh, aquí está. Aquí estamos, aquí estamos ya. Estoy acá en este vivo, en este en vivo. Perfecto. Hola, ¿cómo estás, mujer? Qué gusto saludarte. Aquí estamos desde Facebook, estamos desde Instagram y próximamente en YouTube. Bueno, vamos a trabajar esto, vamos a ir al grano. Resulta que nosotros queremos lograr las metas, ¿sí o no? Bueno, todas nosotras queremos lograr metas, pero a veces no logramos metas porque tenemos un sistema de hábitos que no nos funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras para que nos funcione las metas y para poder lograr las metas? Bueno, yo te diría que lo primero que hay que hacer es hacer como una evaluación, ¿sí? Vamos a hacer una evaluación. ¿Y qué evaluación vamos a hacer? Pienso que la primera evaluación que tenemos que hacer, mujeres, es mirar cuáles son nuestros, nuestro sistema de hábitos. Es muy importante que nosotros podamos identificar cuál es el sistema de hábitos que tenemos, qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando nos levantamos por la mañana, cuál es la rutina. Mira, la rutina, la simple rutina de levantarse, si tiendo la cama, si no tiendo la cama, si me lavo los dientes, si no me lavo los dientes, si me echo perfume, si me peino. Bueno, yo sí me peino, pero como es crespo, entonces queda así despeinada, jajá. O sea, si cuando voy al baño, qué hago en el baño, cuáles son esas pequeñas rutinas que nosotros realizamos todos los días y que esas pequeñas rutinas que nosotros realizamos todos los días son los que hacen la diferencia. Hasta ahí estamos bien. Bueno, voy a decirte, si tú deseas ser parte de la Escuela Cuántica Mía, donde nosotras estamos trabajando, estamos en un equipo, mujeres unidas en un mismo propósito, cada una con sus metas de manera individual, las va realizando, pero estamos unidas y eso hace que nosotras como que nos esforcemos, como que rico, todas estamos logrando las metas, tenemos una rutina diaria y todo ese proceso maravilloso que la idea es vivirlo, ¿cierto? Bueno, entonces, es que estaba aquí, estaba allá. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Por aquí tenemos a Vivi, por aquí tenemos a Isadora, por aquí tenemos a Marta. Bueno, no sé quiénes más están ahí. Si aquí en Instagram hay alguien, por favor, me lo haces saber. Y vamos a empezar este Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Este libro, voy a leerles una parte del libro Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. La foto para la portada. Tan necia que soy siempre. Ay, Marta, y me de ustedes, una papeleta. Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Clave número tres, comprometerse con el aprendizaje y el crecimiento de toda la vida. Nosotros, mientras estemos vivos, de verdad, tenemos que comprometernos. Entonces, ¿qué es lo primero que usted y yo vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que usted y yo vamos a hacer? Quiero que me conteste. ¿Cómo puedo? ¿Cuál es el compromiso tuyo para hacer las metas? Tomar acción. ¿Y cuál es el primer paso para tomar acción? Cuaderno y lápiz. Ese es un compromiso que nosotras dos tenemos. Porque nosotras dos vamos a empezar a crear un sistema de hábitos para lograr las metas. ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer? ¿Qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Estamos de la mano agarraditas, juntitas de la mano. Necesito una respuesta. ¿Qué le acabamos de hacer? Ah, ya me olvido. ¿Qué le acabamos de hacer? 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 El aprendizaje y crecimiento de toda la vida. Eso es lo que tú y yo vamos a hacer. Comprometerme con el crecimiento, perdón, comprometerme con el aprendizaje y crecimiento para toda la vida. Mujeres, los hábitos, los hábitos, los hábitos. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente fracasa? Porque logra las metas y dicen, ¡ay, ya bajé 20 kilos! Y hace así, ¡ay, ya bajé 20 kilos! Y resulta que se fue de vacaciones y engordó 40. Resulta que bajó los 20 kilos y volvió, dejó la dieta y volvió a comer lo que comía antes. No cambió los hábitos de por vida. Los hábitos deben de conservarse de por vida. Los hábitos deben de conservarse de por vida. Entonces resulta que yo obtuve unos hábitos para bajar de peso, para escribir ese libro, para... Yo tuve que haber tenido hábitos de escritora, porque si yo escribí un libro, fue porque yo realicé acciones todos los días, todos los días, todos los días, que me llevaron a escribir un libro. Porque un libro no se escribe de la noche a la mañana. O sea, yo no puedo decir, ¡abra cadabra, patas de cabra, que el libro se escriba! Eso yo no lo puedo hacer. Yo tengo que tener un compromiso. Yo estoy muy comprometida con la escuela cuántica mía. Para mí la escuela cuántica mía es... Tengo compromiso desde que me levanto hasta que me acuesto. Estoy comprometida con mi vida de escritora para entregarle a usted lo que funciona. Para que usted reemplace sus malos hábitos en buenos hábitos. Para que usted sepa que es un hábito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted no haga... A ver, ¡ay, logré la meta de escribir! ¡Perfecto! ¡Bravo, Marimelda! ¡Muy bien, la felicito! Y no me volví a levantar a las cinco de la mañana. ¿Y por qué? No, porque yo escribí el libro. Ese libro, ¿cuánto hace que lo escribió usted, Marimelda? Mira, en el 2015. Perdón, 2014. Oh, este libro es del 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Hace ocho años que yo escribí este libro. Y habla de hábitos. Y hoy por hoy me doy cuenta que si tú no conviertes tus hábitos en un estilo de vida nocedista que no va. Tiene que convertirse en un estilo de vida, un estilo de vida de levantarme a las cuatro de la mañana. Estoy levantada de las cuatro. Por eso es que a las ocho yo no aparezco por ningún lado, porque mi reloj biológico es de las cuatro de la mañana. Y adquirí hábitos de levantarme a las cuatro de la mañana. Porque los hábitos deben de conservarse de por vida. Los, porque hay hábitos que vamos a poner. Hábitos malos, como un diablito. Con cachitos. O hábitos. O hábitos. Buenos. Como. Un angelito. Qué belleza. Qué hermosura. Son hábitos. A mí me gusta, me gusta dibujar. Porque mi cabeza, mi mente es como que no entiendes y no con dibujitos. Y no me gusta hacerlos en la computadora, con un programa, porque mi cerebro, cuando tú escribes, aprendes un 35% o más que escribir en la computadora, que hacerlo en Excel, que hacerlo en la tableta. Está comprobado científicamente que esto funciona. Ahora, entonces, hábitos malos como un diablito o hábitos buenos como un angelito. Tú eliges. Los buenos te llevan al cielo. Los malos te llevan al infierno. Así piensa mi cabeza. ¿Usted dónde quiere estar? ¿En el cielo o en el infierno? Yo quiero en el cielo. Yo, Marímez da Cardona, quiero. Es una elección. Pero tienen que ser hábitos buenos. ¿Sí? Entonces, hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Y los dos son hábitos. Yo tengo el hábito de levantarme a las 4 de la mañana a estudiar y a escribir. Al final de este libro, cuando lo termine, será otro libro que escribí. Y entonces, ¿eso qué me hace? Me hace escritora. Porque yo soy el resultado de lo que hago diariamente. No de lo que digo. Porque puedo hablar y no hacer. Haga de cuenta que no hizo nada. Porque entonces, si yo hablo, pero no hago con el cuaderno y materializo, entonces, no sirve. Yo tengo que ser hacedora. Los hábitos te enseñan a encontrar tiempo. Los hábitos te enseñan a encontrar tiempo para crear nuevos hábitos. Este es un hábito que es bueno. ¿Por qué? Porque me lleva a un resultado de, al final, terminar en escritora, en libro. Ok. Entonces, te voy a ir explicando lo que son esos hábitos. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Perfecto. Por aquí es. Ah, hola. Llegó Marta. ¡Prapa! ¡Eso! Y la O, ¿dónde está? ¿Y dónde está? Muchachas, yo sé que me adelanté en la hora, pero no importa. Ustedes ven esto grabado. Bueno. Entonces, vamos a ir resumiendo. Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. Clave número tres. Hábitos. Comprometerse con el aprendizaje y el crecimiento de toda la vida. Nosotras, aquí en la escuela cuántica mía, no vamos a hacer las cosas para un día. Vamos a hacer las cosas para el resto de nuestra existencia. Y esto es tan poderoso que nos convertimos en testimonio de nuestros hijos. Y nuestros hijos van a aprender por el ejemplo y van a decir, Sigo a mi mamá, porque el cerebro aprende por observación. Continuemos. Este libro lo vamos a ver porque vamos a crear hábitos para... ¿Cómo es que es? A ver. Vamos a crear hábitos. Si lo puedes escribir y yo lo voy a escribir aquí. Vamos a encontrar tiempo para crear nuevos hábitos. Ese va a ser algo que nosotras vamos a hacer. Vamos a encontrar tiempo para crear nuevos hábitos. Y entonces, aquí vamos a mirar. Yo me pongo las gafas y me las quito. O sea, tengo esto. Entonces, vamos a mirar qué hay en este libro. En este libro tenemos el contenido del libro. Dice, primero, ¿qué es un hábito? Entonces, vamos a empezar a mirar qué es un hábito. ¿Cuáles son los 10 hábitos que te impiden ganar dinero? ¿Por qué tú no ganas dinero? Tiene que haber algo, algo en tu vida, en tu rutina diaria que te impide ganar dinero. Entonces, si nosotros aprendemos a identificar esos 10 hábitos que nos impiden ganar dinero, entonces vamos a mirar que podemos reemplazar este hábito por uno... Reemplazamos uno malo por uno bueno. Por lo tanto, ese es otro punto que vamos a aprender. Vamos a aprender a reemplazar los hábitos que nos impiden ganar dinero. Dinero. ¿Qué te impide ganar dinero? Puede haber muchas cosas que tú no sabes que estás haciendo y que te impide ganar dinero. Entonces, esa parte la vamos también a trabajar. Está en este libro. Me están preguntando por aquí, Maribel, ¿de dónde consigo el libro? El libro está en Amazon. Aquí en Instagram está el link en Amazon y lo pueden conseguir físicamente como lo tengo yo o también en Kindle. Pero de igual manera, sería muy rico que tuvieras el libro. Pero de igual manera, independiente de que tengas o no el libro, esto lo vamos a trabajar aquí a las 11.11 con la mujer del futuro. O sea, de igual manera, nosotros lo vamos a trabajar. Entonces, yo les voy a ir dando esa información. Entonces, ¿qué más hay en este libro? Bueno, en este libro tenemos 10 hábitos que te impiden ganar dinero. Esos 10 hábitos que te impiden ganar dinero son los que te llevan al fracaso. Bueno, Maribel, pero bueno, ¿y qué es un hábito? Un hábito es una actividad que tú realizas frecuentemente, que la realizas todos los días, aunque sea inconsciente, aunque tú ni siquiera te des cuenta. Por ejemplo, cuando yo me llego, llego, voy a salir, lo primero que yo hago es que esto lo guardo acá. Y eso es un hábito. Y lo guardo acá en el nochero. Y cierro el nochero. ¿Y por qué es un hábito? Porque resulta que la perrita, que se llama Mía, se come las gafas y esas gafitas valen 500 dólares. Y como ya se me ha comido dos pares de gafas, yo aprendí que no las puedo dejar a la vista porque ella se me las come. Entonces, aprendí el hábito malo. Era un hábito que dejaba las gafas aquí y me iba. Ya aprendí un hábito bueno. Entonces, yo aprendí a reemplazar los hábitos. Entonces, cuando hay técnicas que también se las voy a enseñar. Hay técnicas. Cuando yo termine este taller y vaya a salir, lo primero que hago es tomar las gafas, guardarlas en el nochero, cerrar las cosas, guardar los colores en el... O sea, les estoy interpretando qué es un hábito. Es una acción repetitiva. Y esto lo corro un poquito hacia allá. Me voy. Hasta luego. Que estén muy bien. Apago los focos. Porque ese también es otro hábito. Apago las luces. Y me fui. Ese es un hábito. Hábitos son cosas que uno hace repetitivamente de manera inconsciente. Que las aprendió porque... Pues la mía se le comía las gafas tantas veces. Y son 500 dólares cada gafas. Porque estas gafas son especiales. Porque necesito las gafas para leer de cerca, para leer de lejos. Y para tanta luz que no me estorbe en mi bella y hermosa vista. Por lo tanto, yo no voy a poder... A dejar por descuido mío de un mal hábito que mía se me siga comiendo las gafas. Ella está ahí, mirenla. Ella está escuchando. Entonces, vamos a ir entendiendo que un hábito es una acción. Bueno, como no me he ido, entonces, vea, eso fue inconsciente. Vuelvo y la saco. Ay, no. Yo me río de mí misma conmigo misma. Mira. Las... Vamos a ver... Cuáles son... Esperen a ver. Vamos a ver... Las fases de los hábitos. Voy a leer acá algo que es importante leérselos. Me parece supremamente importante que tengas claro cuál es la definición de hábito. Y esta fue la que encontré en el diccionario. Hábitos. Son costumbres o prácticas adquiridas por frecuencia o repetición de un acto. Son destrezas que se adquieren por el ejercicio repetido. Dependencia respecto a determinadas drogas o estupefacientes partiendo de la base que los hábitos son costumbres. Pienso que también debes de tener claro qué son las costumbres. O sea, sí. Si los hábitos son costumbres, también es importante que sepas qué son costumbres. Son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona. No es fácil como parece. Estamos hablando, no es tan fácil como parece. Estamos hablando de costumbres, de un conjunto de inclinaciones de la cultura. A veces adquirimos hábitos porque hay una cultura y como nosotros los seres humanos aprendemos por observación, nosotros aprendemos por lo que vemos. Si vemos que los papás hacen determinadas acciones, nosotros las aprendemos. Por lo tanto, a nivel cultural, la cultura de México, por ejemplo, Vivi es de México y es diferente la cultura mexicana a la cultura colombiana. Y es diferente a la colombiana de la mexicana y de tú que eres, de ti que eres venezolana, pero que ya no eres venezolana porque vives en el Perú. Entonces, una venezolana que vive en el Perú tiene una cultura diferente y cuando entra al entorno del Perú, ella es vista como, y esta quién es, no es. O yo, que soy colombiana, también me miran y me dicen, y esta quién es, porque la cultura mía es colombiana. Yo vivo en Estados Unidos, pero yo no tengo cultura americana, yo tengo cultura colombiana. Por lo tanto, cuando llego a México, a la ciudad de mi esposo Salina Cruz, llego con cultura colombiana, combinada con americana, y entonces llego y también tengo que observar cuáles son los hábitos de esa cultura para yo poder adaptarme. Entonces, esos hábitos se dan en la forma de expresión, se dan en la forma de, por ejemplo, ahorita que voy para Colombia. Perdón, para México yo tengo el hábito de tomar café negro, 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 negro. ¡Negro, negro, negro! Y entonces, nada más mi esposo estaba hablando, ah, es que vamos, llegamos el sábado con la ayuda de Dios a México y qué tal, y le dice, y le dice un amigo, es que no, pero es que nosotros no sabemos cuál es el café que a ella le gusta. A ella le gusta café colombiano, que sea rostizado, que sea oscuro, y entonces esos son hábitos. Hasta tomarse una taza de café, cómo le gusta el café, negro, sin azúcar, ese es otro hábito. Y así vamos nosotros entendiendo. Entonces, no es tan fácil como parece, no, no es tan fácil. Por eso es que es tan difícil bajar de peso. Porque imagínate, yo, con cultura colombiana, que me gusta el chicharrón, Marimelda, pero no a todas las colombianas les gusta el chicharrón. Ay, pero a mí sí, porque yo me crié comiendo chicharrón. Esas son las que tienen 20. Yo me crié comiendo chicharrón. Y me crié comiendo grasa. Y me gusta el buñuelo. Y me gusta la empanada. Y entonces, ahorita que voy a México, yo ya he aprendido a comer enchilada, tacos, clayudas. Bueno, esa es cultura. Esa es la comida. Y yo voy a llegar a entrar a una cultura que tienen unos hábitos donde la expresión de amor se demuestra con comida. Y yo, haciendo dieta. Hola, ¿cómo estás? Gerardo, qué gusto, qué gusto que estés aquí. Entonces, es muy importante. A mí me parece que este tema, de verdad, de los hábitos, tienen mucha importancia, mucho, realizar cambios pequeños. Voy a llegar a una cultura donde su expresión de cariño va a ser darme comida. Eso es un hábito. Porque alguien llega a mi casa, yo soy hispana, voy para una casa mexicana. Lo primero que me van a decir, hola, Marimelda, ¿qué va a comer? Mire, le hice estas, que le ayudas. O le hice estos tacos. O le hice esto. Y uno dice, oh, my God, ¿cómo no me lo como? Y yo cuidándome para rebajar, Dios mío, porque, Señor, ayúdame. Y logré la meta, pero ahora llego y, ¡pum! Otra vez subió 20 libras. Oh, my God, ¿qué hago? Entonces, poner estas ideas a hablar de hábitos para que sean saludables y mantenerlos es un proceso. Pero, tengo tips, tengo sistemas que podemos utilizar, que podemos, por ejemplo, antes de llegar, nos tomamos unos tres vasitos de agua. El agua es buena para todos. Entonces, antes, vamos a utilizar técnicas. Antes de llegar, me tomo dos vasitos con agua. Por lo tanto, mi estómago ya está lleno. ¿Sí? Entonces, yo hoy no voy a comer todo lo que sirven. Porque también es cultural que cuando sirven, sirven hasta que se llenen. O sea, coman hasta que se llenen. Y yo no puedo comer hasta que me lleno, porque yo tengo el hábito de comer poquito. Yo me lleno con dos tortillas. Porque si yo me llenara con seis tortillas, yo ya no cabría en la ropa. Yo tengo que cuidar mi salud. Yo tengo que cuidar mi peso. Eso es un estilo de vida. Por eso, cuando empezamos, dijimos, vamos a ser a comprometernos con el aprendizaje y el crecimiento para toda la vida. Porque entonces, usted cada que se va de vacaciones, rompe con todo. Cada que llega alguien a su casa, rompe con todo. Cada que hace un movimiento, rompe con todo. Por lo tanto, nunca en la vida va a tener éxito. Porque siempre va a estar de fracaso en fracaso. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos la cultura. Entendamos el contexto. Y yo no estoy diciendo que nos vamos de este mundo. Porque, pues, ¿qué tal? Voy para México. ¡Qué rico ir a México! ¡Estoy feliz! Muy bien. Voy para México. Pero quiero comer también lo que me van a dar. ¡Qué rico! ¡Claro! ¿Quién está diciendo que no? Que yo voy a llegar allá. Con la comida mía. Y a mí me preparan lo mío. No, al país que fueres, a lo que vieres. Pero voy a observarme. Voy a encontrar cómo adquirir hábitos. Que esos hábitos no me dejen llevar por ese ambiente. Y que yo pueda decir, bueno, yo me como, pero dos tortillitas. Bueno, pero no me sirva tanto. Sírvame la mitad. Pero, ah, es que aquí comemos hasta que me, hasta que se llenen. Sí, pero yo ya estoy llena. Porque yo antes me tomé dos vasitos con agua. Entonces, voy a adquirir hábitos buenos. No me voy a comer todo el plato, que me sirvan poquito para yo no dejar. Y antes de que me sirvan, yo les voy a decir. ¡Ay, venga, hágame un favor, Gerardo! Yo sé que usted me quiere dar mucha comida. Pero es que, ay, Gerardo, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me sirven un platico pequeño? Sí, me hace el favor. Dígame si Gerardo, Gerardo, dígame la verdad. ¿Usted me serviría en un platico chiquito, pequeño? ¿Un platico pequeño? Venga y hágame un favor. ¿Me puede regalar un vasito con agua? Antes de comer, usted se mete, se toma dos vasitos con agua. Entonces, ya el estómago se le infló de agua mía. Gerardo ya le va a servir en un plato pequeño. Técnicas, no tienen que, no compren esos platos grandes, compren unos platos pequeños. Y entonces ahí eso se va a ver acumulado y uno ya se ve hábitos malos, reemplazados por buenos. Sé y entiendo, sí, yo sé, yo sé de qué me estás hablando. Porque mi papá, cuando vino aquí, yo me enojé con él porque me daba chocolate, arepa, chicharrón, chorizo, y hoy está muerto. Y me quedé con la sensación de que se murió mi papá. Ay, sí, y no me comí el chorizo. Sí, yo sé. O sea, todas esas cosas afectan. Y yo entiendo. Y a veces la tristeza te dan ganas de comerte un chocolate y ese chocolate lo haces como mi papá lo hacía y eso te da una ansiedad y te comes el chocolate, el buñuelo y el chorizo en memoria del papá por la tristeza. Y vuelves y subes de peso y dices, ¿pero por qué? Porque fue inconsciente. Porque las memorias ancestrales no son fáciles. No son fáciles. De verdad, este tema es muy importante. Y por eso no logramos las metas. Porque tenemos malos hábitos. Y poner estas ideas en práctica, en la vida real y común y corriente, donde me voy a ir un mes o me voy a ir 20 días a pasear, a comer de todo lo que se me aparezca y a darle rienda suelta a la vida, no es fácil. Ahora vengo con 20 libras de más. El tema se dice, Marimelda, ¿qué pasó con los hábitos? Pero por eso yo estoy hablando desde ya, para poderme crear conciencia. Resumimos. Que vamos a encontrar tiempo para crear nuevos hábitos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar los hábitos que nos impiden ganar dinero. Y vamos a poner estas ideas. Vamos a poner. Poner. No sé si poner en México qué significa, pero no sé. Yo sé que después tú me escribes. Poner. Vamos a poner. Estas ideas. En práctica. En la vida. En la vida. Real. Por lo tanto, es importante que nosotros vamos aprendiendo toda esta parte. Por eso es tan importante entender a nivel cultural, yo, y háganme un favor, mujeres, ustedes que están aquí en la escuela cuántica mía, y Gerardo también, Gerardo también, es muy importante que nosotros nos identifiquemos, retomemos quiénes somos. Yo soy Marimelda Cardona, tengo 55 años de edad, soy escritora, soy profesora de la escuela cuántica mía, soy la maestra, la profe de la escuela cuántica mía, tengo 55 años de edad, soy casada con un mexicano de Salina Cruz, tengo un hijo que se llama Santiago Restrepo, que tiene 25 años. Soy escritora de temas de desarrollo personal, soy colombiana y vivo en Estados Unidos desde el año 2001, y por profesión soy contadora pública titulada la Universidad Autónoma Latinoamericana y no ejerzo la profesión, y trabajo dando clases y haciendo mastermind y escribiendo para la escuela cuántica mía. Esa soy yo, esa soy yo, esa soy yo, esa es mi identidad. Y es muy importante que cada una de ustedes defina eso. ¿Quién es Viviana? Yo soy Viviana Varela, casada, con tres hijos, vivo en México, tengo 42 años, soy ama de casa, y trabajo vendiendo las, ¿cómo se llama? Tacos, o, eh, y tengo un puesto para venta de, 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 ¿cómo se llama eso en México? Bueno, Viviana, usted me ayuda. Un puesto de ventas. Yo soy Isadora, tengo 30 años, 35 años, casada, soy terapista, en fin, es muy importante que cada una de ustedes haga una biografía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer una, en, en, una identidad. Y a partir de esa identidad, cuando yo llego a la casa de Gerardo, y Gerardo me diga, María Emelda, aquí se come uno todo el plato. Yo le digo, ay, qué pena, Gerardo, pero es que yo no me como todo el plato, porque tengo mi identidad. Y nosotros no podemos caerle bien a Gerardo y comernos toda la sopa y perder la rutina que nosotros llevábamos, porque perdimos la identidad. Y encuentro que hay muchas mujeres en este momento que hemos perdido la identidad por querernos acomodar a las circunstancias y al acomodarse a la cultura. Y eso lo tenemos que ir cambiando. Bueno, entonces vamos a cambiar esos hábitos malos por hábitos buenos y nos vamos a comprometer con el aprendizaje para toda la vida. Bueno, mujeres, las dejo que tengo cita a las 11.11. Por eso adelanté el taller. Me escriben, por favor, en el, en el, cuando vean lo, lo grabado. Gerardo, te agradezco muchísimo. Muy amable. Chao. A ver, vamos a ponerlo así. Chao.